Gracias. Gracias. Punto número 2. De acción de cuenta de decretos y resoluciones de alcaldía habidos desde el último pleno ordinario. La relación de decretos y resoluciones de alcaldía habidos desde el pleno anterior está a disposición de los concejales en la Secretaría del Ayuntamiento. Punto número 3. De acción de cuenta de expediente de modificación presupuestaria relativa a generación de crédito aprobado mediante resolución de alcaldía de fecha 5 de agosto de 2022. Bueno, esto fue visto en la Comisión de Hacienda y se dio cuenta. Aquí me han pasado un dictamen que pone de acción de cuenta. Es lo del pantalán de pontejos. Sí, la incorporación de un crédito extraordinario para suplementarlo inicialmente presupuestado. Bueno, es una de acción de cuenta. Punto número 4. De acción de cuenta de informes trimestrales, segundo trimestre, morosidad, periodo de medio de pago, ejecución presupuestaria y resolución de discrepancias. Pues la relación de estos informes trimestrales correspondientes al segundo trimestre de 2022, morosidad, periodo de medio de pago, ejecución presupuestaria y resolución de discrepancias. Están a disposición también de los concejales y se han visto en la Comisión también. Punto número 5. Subvención nominativa a favor del Colegio Público Marina de Cudeño para sufragar gastos de funcionamiento del examen. La Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 22 de agosto de 2022, dictaminó favorablemente la propuesta por unanimidad de los seis miembros asistentes de los grupos municipales, socialista, popular, concejal no adscrito y grupo municipal regionalista, siendo máximo legal siete concejales, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la concesión directa de una subvención nominativa por importe de 3.000 euros a favor del Colegio Público Marina de Cudeño, que contribuye a hacer frente a los gastos de funcionamiento del mismo. Segundo, aprobar la disposición de gasto por importe de 3.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria del presupuesto municipal ejercicio 2022, aprobado por el Pleno de la Corporación el 28 de febrero de 2022 y publicado en el Boletín Oficial de Cantabria, número 70, de 11 de abril de 2022, y anexo en las bases de ejecución del presupuesto. Tercero, aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Marina de Cudeño y el CEIP Marina, que regula las condiciones, compromisos y obligaciones específicas aplicables a la gestión de la subvención que se concede. Se delega a la Alcaldía la suscripción del convenio en representación del Ayuntamiento, debiendo acreditar la entidad con carácter previo a su suscripción, hallarse al corriente en el pago de obligaciones tributarias y con la seguridad social. Cuarto, notifíquese este acuerdo al CEIP Marina de Cudeño y a la intervención municipal, publicándose la concesión de la subvención en el Boletín Oficial de Cantabria y tablón electrónico de anuncios. Vamos a aprobar el convenio, la subvención que se le da todos los años al colegio, por valor de 3.000 euros, que también pasó por la Comisión de Hacienda. ¿Alguna cuestión? ¿Votos a favor? Punto número 6. Aprobación de la cuenta general del ejercicio 2021. Vista la cuenta general del ejercicio 2021, junto con toda su documentación anexa a la misma, según la legislación vigente, considerando el informe de intervención de 10 de mayo de 2022, considerando el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, emitido en sesión celebrada el 21 de junio de 2021, considerando que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse reclamaciones, reparos o observaciones, no habiéndose presentado ninguna, según consta en certificado de secretaría, de fecha 23 de agosto de 2022, realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la cuenta general del ejercicio 2021. Y segundo, rendir la cuenta general así aprobada y toda la documentación que la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como establece el artículo 212, párrafo 3º del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2-2004, de 5 de marzo. ¿Alguna cuestión? ¿Cuántos en favor? ¿Cuántos en contra? ¿Astenciones? ¿Cuántos en contra? Punto número 7, concesión de manial para la utilización privativa del dominio público con destino a ejecutar canalización eléctrica encalzada para autor de sumisos al personal de Castral, tal, cita en barrio de las escuelas, septiembre. La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías, en sesión celebrada el día 22 de agosto de 2022, por unanimidad de los seis miembros asistentes, siendo siete el número legal, dictamina favorablemente la propuesta y propone al Pleno de la Corporación adoptar el siguiente acuerdo. Primero, otorgar a Javier María Munarri de Aldad la concesión administrativa oportuna, la cual se regirá por el condicionado que figura en el acuerdo. Y segundo, Javier María Munarri de Aldad deberá efectuar la oportuna comunicación e información a los afectados de posibles cortes de suministro, así como la advertencia a los vecinos de las edificaciones inmediatas de la posibilidad de existencia de molestias por ruidos derivadas del funcionamiento de maquinaria. Tercero, facultar al señor alcalde presidente, tan ampliamente como el derecho sea necesario, para dictar las resoluciones en orden a la gestión y ejecución de estos acuerdos. Gracias. 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 Lo segundo que queríamos decir, bueno, lo voy a leer porque es un poco un poco extenso. Es, bueno, unos hechos que nos que nos han acontecido y que, bueno, de una manera u otra lo hemos gestionado un poco tanto Carlos como yo. Y para no dejarme nada lo tengo escrito y quiero leerlo. Y quiero leerlo. Bueno, los hechos son del 12 de agosto sobre las 11 de la mañana un poco antes. Estaba yo en Pedreña en el bar Paqui y vino a aparcar un coche justo enfrente de la tienda de cocinas Jaime. El coche viene bastante rápido y, bueno, pues se sube a la acera, monta ahí un poco de barullo, hace un giro brusco hacia la izquierda y se acaba estampando contra el contenedor de vidrio que está cerca de, tirando para el culero. Bueno, pues en el trayecto hay varias personas que lo tienen que esquivar y, bueno, la verdad es que menos mal que el coche giro hacia la izquierda y no hacia la derecha porque la terraza del bar estaba llena. Del coche salió un hombre, pues ya mayor, cojeando, bastante asustado. Y, bueno, pues por todo ello en primer lugar llamamos a la policía local del ayuntamiento. No recibimos respuesta. Llamé al encargado de obras que, bueno, como la mayoría sabéis es mi padre y él contactó con el sargento de la policía local, con el subinspector, que le dijo textualmente que ya mandamos al 112 porque no tenía efectivos para mandar a nadie. Esto, bueno, pues en agosto a las 11 de la mañana en Pedreña. De acto seguido llamé a mi compañero Carlos, que él hizo lo siguiente. En primer lugar llamó a la policía local, pero le saltó el contestador y no obtuvo respuesta. Luego llamó al ayuntamiento, bueno, a concejalía y no obtuvo respuesta. Llamó a intervención y desde ahí le pasaron con la concejala, con Virginia. Ella le comentó que la policía local iniciaba su turno de trabajo a las 11 y media de la mañana y que el subinspector no se encontraba en el ayuntamiento y que, de haber estado, él mismo se había apersonado allí. Sobre las 11 y 10 de la mañana se presentó el encargado de obras para ver si había que limitar a alguna forma. Bueno, entre tanto, yo llamé al 112 y me pusieron en contacto con la Guardia Civil. Sobre las 12 de la mañana el señor accidentado me entregó a mí un papel con su nombre, bueno, sus datos, su teléfono y demás. Nosotros le intentamos convencer de que se quedara hasta que se presionase a alguien, pero bueno, él se fue. Creo que luego le pararon el puente de eso, pero no lo sé. Yo permanecí ahí hasta la 1-4 y allí no se presentó nadie, ni tráfico ni policía local. Luego tengo entendido, además, que ha sentado mal, que ya que no podíamos contactar con la policía local, buscáramos la forma de contactarlo de otra manera. Total, que, bueno, pues que nos parece un poco grave que en este ayuntamiento, que el turismo tiene cierta importancia, que en vez de agosto es un mes que hay mucho movimiento, pues bueno, que la respuesta que se nos dé sea que llamemos al 112 o que llamemos a tráfico y demás. Nos parece también un poco, bueno, pedimos que se miren un poco los horarios de trabajo, si es que son así. Y, por último, preguntamos si, en caso de no estar el superinspector, como parece que queda esta vez, si sus funciones se delegan en alguna otra persona. ¿Vale? Eso es lo que me explico. Pues nada, perfecto. A lo que te refieres es, efectivamente, a un suceso, a un accidente de tráfico ocurrido en Pedreña y, efectivamente, la policía local, que en estos momentos, incluso contando con más efectivos, no es la primera vez, porque lleva ya muchos años llevándose a cabo este protocolo, cuando no existe suficiente número de policías, ni por la mañana ni por la tarde, lo que se hace es una patrulla mixta que coge una parte de la mañana y una parte de la tarde, desde las 11 hasta las 6 de la tarde, más o menos. Ese es el motivo de la entrada a esa hora. Y, ni con todos los efectivos, es posible cubrir todos los horarios a lo largo del año y, en este caso, que hay dos trabajadores de baja y alguno de vacaciones, obviamente, precisamente por ser el mes de agosto, pues pueden suceder estas cosas. Yo, personalmente, no le doy más importancia, porque hay municipios que tienen menos policía local que Marina de Cudillo, incluso algunos que no la tienen y, bueno, las fuerzas del orden acuden. En este caso fue la Guardia Civil y sí que investigaré o preguntaré, porque sí que sí, al menos a mí, se me da parte de que, en cuanto entraron en su turno, se desplazaron a Pedreña y ya había sido el siniestro, digamos, atendido por la Guardia Civil. Entonces, nada, pedir el parte de ese día porque es lo que a mí se me ha trasladado, porque no coincide con tu versión y si no es así... No, que yo no estoy discutiendo tu versión, es decir, yo te digo la que me han dado a mí. Y luego, que haya que imitar de alguna forma, que no han tenido, que ya no es necesario que patrullen dos puntos o quizá dos meses de verano... Precisamente todo lo contrario, tienen las patrullas, tienen que ser de dos. Se le ha dado muchísimas vueltas a intentar optimizar hasta las últimas consecuencias con el personal que se tenga en cada momento y no se ha encontrado ninguna fórmula mejor, más allá de que se contrate más gente en la policía local o se saque nuevas plazas. Esa es la realidad. No, no, me parece bien, me parece bien. Y, bueno, una tercera cuestión es qué criterios se utilizan para otorgar las... o para el reparto de las subvenciones a entidades culturales y deportivas. Entiendo que es la ordenanza del año 2007, pero bueno, es un poco abstracta. Pues se vienen utilizando más o menos los criterios del conocimiento que se tiene de cada una de las asociaciones de los antecedentes del último año o de los últimos dos años y lleva, si nos fijamos en las que se vienen dando, creo que desde el año 2016, que se volvieron a dar después de unos años sin darse subvenciones, llevan una... se dan de una manera bastante lineal y se les va aumentando a todas ellas. No existe, si la pregunta es si existe algún criterio objetivado en la orden, no existe. Y, bueno, si podemos pensar la manera de mejorarlo, pues yo estoy abierto a que se haga una ordenanza que fije según o que entre todos podamos hacer una ordenanza o la normativa que haya que utilizar para el caso para intentar mejorar eso. ¿Te puedo...? Claro, vale. El otro día me he dado una vuelta por Sinsa, porque me gusta de vez en cuando ver cómo está de escombros y lo que hacen. Y resulta que me he encontrado... parece ser que hay gente que lo sabe, que están viviendo ahí un matrimonio. ¿Sabéis algo? En una de las naves pequeñitas que hay justo a la entrada, a la derecha, que si no me equivoco eran vestuarios, me he encontrado ahí que hay un coche aparcado y las ventanas cerradas y tal. Entonces parece ser que debe haber ahí un matrimonio que vive. No sé si sabéis algo o no sabéis algo. Bueno, no, es que por eso te digo que a ver si hay que... Dime, dime, Mati, perdona. Soy un señor mayor, un chico... Bueno, no sabéis que me ha hecho un incendio, estoy por allí, con la policía y... Vale, pero ¿se está haciendo alguna gestión con asuntos sociales o...? Porque pregunto, no sé, si sucede alguna cosa, ¿quién es el responsable? Pues, como siempre lo preguntáis, o siempre se pregunta eso, el principal responsable si sucede algo en Sinsa o en cualquier otro lugar donde no se puede entrar porque es una propiedad privada, es el que entra. En segundo lugar, el responsable sería el concesionario, que además está luchando con uñas y dientes por mantener la concesión. Y en tercer lugar, la demarcación de costas, que es la titular de los terrenos. En cuanto a la situación de esas personas, obviamente, si desde los servicios sociales se tiene algún conocimiento o normalmente esto se vehiculiza a través de la policía local, si ven a alguien que está en una situación, no sé, de precariedad, como es el caso, viviendo y demás, pues hay unos protocolos establecidos para intentar ayudar a esas personas. Pero bueno, si es así, pues diré que la policía local tiene que ponerse allí y levantar acta de lo que vea. Y eso darle traslado a servicios sociales. Bueno, y luego, Pedro, esto va un poco por ti. Mira, el pasado 7 de agosto se publica en la página de Facebook de Turismo de Marina Cudillo un vídeo sobre la segunda exposición colectiva solidaria de pintura, fotografía y escultura en Marina de Cudillo, en el campo de golf, Severiano Ballesteros-Lavín, Junquera. ¿Vale? Entonces, voy a ponerlo aquí en el altavoz. Está cortado solo tu intervención. No sé si sabes de qué te estoy hablando. No, no es buena idea. No, de verdad que sea del municipio, porque este municipio es muy acogedor, acoge a todo el mundo, bien porque ven cada habernos, por cualquier motivo, de, como dije en alguna ocasión, el que juega al golf en Marina de Cudillo es de Marina de Cudillo. Me decía un político de infasto, recuerdo. Para casi todos. ¿Lo habéis escuchado? ¿Y usted de quién deduce que estoy hablando yo? No, 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 déjame preguntar. Es que no lo sé. Pedro, ¿me dejas...? Sí, sí, vamos, es que no es la prioridad que utilice esa frase, además, porque la utilicé el año pasado. Déjame preguntarte. Oye, yo te lo he puesto para que lo vea, para que lo escuchen y por eso te quiero preguntar, o que te queremos preguntar, ¿a quién se refiere? Pues mira, esa frase me refiero concretamente a Jordi Puyol. Y voy a explicar en qué contexto me refiero a Jordi Puyol. Jordi Puyol tenía una frase que decía que era catalán el que vivía y trabajaba en Cataluña. Y no lo dije, creo que además el año anterior en el mismo, no sé si en ese evento o en otro, en el campo de gol, lo comenté también. ¿No? Y utilicé ese paralelismo, esa broma o esa gracieta, pero bueno, veo que hay que tener muchísimo cuidado. Obviamente, no me refería a nadie cercano ni a nadie que usted haya podido sugerir. Y además, si vais a la hemeroteca, veis que esa frase era muy utilizada por esta persona. Y comenté, hombre, de Infausto recuerdo porque todos sabemos que habiendo sido o habiendo pasado por ser en su momento una gran figura de la transición y demás, incluso para la gobernabilidad de España en determinados momentos, pues bueno, luego se descubrió una historia sobre él, bueno, pues que era un corrupto de campeonato. Entonces, simplemente, simplemente mi mi comentario iba en ese sentido. Lamento, tendré mucho más cuidado en lo sucesivo, lamento la confusión generada. No, entiéndenos. Es que ha generado confusión. Es que ha generado mucha confusión. Te digo, ¿por qué? Bueno, pues ya lo estoy, pues mira, te lo agradezco y ya queda aclarado y mira, pues entonces te lo agradezco porque me das la oportunidad de aclararlo. Pero bueno, yo no he dicho en ningún momento ningún nombre, sino que quiero que a qué persona te refieres muchas dudas a mucha gente. Bueno, a mí es la primera cosa que me llega. Bueno, pues es que a mí me ha llegado por gente que estaba allí que se han quedado helados porque tú realmente lo escuchas y bueno. Se han ido por otros. Se han ido por otros. No, bueno, político, golf, no sé qué, pues Pedro, yo no voy a decir nombres. Pero vamos, que yo creo que no he dicho en ningún momento nombres. No, pues está aclarado. Está aclarado. ¿Has visto que lo tenía tan claro en mi cabeza lo de por qué digo esa frase? Por eso lo hemos preguntado porque yo no lo tenía, ni mis compañeros lo teníamos claro. ¿Entiendes? pero que no creo que va, yo hemos preguntado porque creemos que tenemos que preguntar. Me parece, me parece. las cosas son tan aclaradas. O sea, no, nada más. Me parece. Entonces, pues nada, si, que igual, mira, a mí me ha pasado y no me cuesta nada decirlo, me costó, o sea, la palabra infausto, pues he tenido que mirarlo. Realmente, no la conocía. Entonces, pues bueno, su significado deja mucho que desear, ¿me entiendes? Procuraré tener más cuidado en lo sucesivo para que no haya malas interpretaciones. Te agradecemos la información que nos has dado, la aclaración y bueno, pero no creo, no sé, igual te has acelerado, yo es que no he nombrado ningún nombre. Hombre, me he acelerado porque, hombre, Carlos, porque se te veía venir, digo, ¿dónde viene? Poniendo ahí lo que he dicho, deja de decir, digo, madre mía, madre mía. Vamos a ver, es que yo no he sido solo, o sea, es que es mucha gente. Que sí, que sí, que está bien, que está bien, que está bien. No creo que esté cometiendo ningún... Que está bien. Me atropella a nadie. No, 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 bueno, que tampoco yo te estoy contestando. pero bueno, parece que me has cortado cuando estaba hablando, perdóname. Bueno, hombre, pero entiéndeme tú a mí, que es decir, si te... No, no, si yo te entiendo, pero yo solo quería... Si hacen una, o se comenta una cosa así en ese estilo, hombre, es normal que yo quiera rebatirlo rápidamente porque me parece especialmente grave. Entonces, sin más. Por eso hemos preguntado porque no lo entendíamos muy bien. Si jamás no tenía sentido ni momento ni lugar. Pues, pues sí. Pues sí, está claro. Seguramente que no tendría que haber recordado ni siquiera a quien recorde porque tampoco tenía sentido recordarle más allá de por el chascarrito de la frase. Solo decir una cosa que bueno, no hace falta ni que... Que ante todo, antes de políticos tenemos que ser personas. No sé si queda claro. ¿Vale? Entonces, si os veis satisfechos la... Sí, que no tiene... No, me voy a tener la frase. Muchas gracias. Muy bien. Sí. Yo te quería preguntar por cómo va el tema de las antenas de Pontejo. Pues estamos pendientes, como comenté en el último pleno, está judicializado la parte en la que solicitan la utilización de... Perdón, la entrada en el recinto para actualizar las antenas y eso estamos pendientes que se resuelva y cuando se resuelva eso, pues veremos lo que pasa. Y respecto a lo otro, me remito a lo que comenté en el último pleno. Bueno, ante... Ya fuera del orden del día que el titular de las antenas ante la situación que se ha generado ha buscado otra ubicación. Pero nosotros ahora mismo en la situación en cuanto a la ubicación de las antenas está judicializado, como os comenté. ¿Esos dos meses que habían dado de plazo o que habían pedido de plazo que acababan ganados? No tenemos constancia... Cuando, si queréis, yo si queréis, cuando tengamos alguna constancia del juzgado o nos pueda decir algo el abogado o lo que fuera, yo os lo comunico. Otra cosa, esta mañana me ha cerrado aquí por el ayuntamiento y he visto un cartel ahí a la entrada, una señora, y eso... Pues... Me he visto que lleva mucho tiempo, yo lo veo. No, bueno, es un asunto de hace 30 años y como el problema, tampoco el problema es por una permuta que se realizó, no quedó registrada en el registro de la propiedad y entonces aquí se hizo un trámite, se intentó desde el ayuntamiento, de hecho se hizo una escritura, pero el registrador de la propiedad no admite la posibilidad de que se registre. La única vía que tienen que la tienen porque entiendo yo que es buscarla a través de la vía judicial que declaren por usucapión ese suelo de su propiedad. Es un intercambio que se hizo, un suelo del ayuntamiento por un suelo privado. Y bueno, yo poco más, yo poco, yo poco más, poco más, a ver, yo creo que la solución de hecho existe, que es lo que te comento, es un terreno que están disfrutando desde hace, creo que ya más de 30 años, con lo cual, por el Código Civil, lo que podrían obtener el reconocimiento para que se registrara en el registro de la propiedad. Pero claro, lo tienen que instar de parte, lo tienen que instar ellos para que un juez lo reconozca y así llevarlo al registro. Pero bueno, yo la verdad es que les he recibido a ella, a su familia, les he intentado, pero no me parlo. Sí, bueno, pero bueno, ahí... El expediente está resuelto. Está resuelto. Está resuelto, pero no se ha tomado acuerdo por la Junta Vecinal. El expediente es nulo, de pleno derecho, de la permuta y lo que conlleva es una indemnización ahora por parte de la Junta Vecinal. Pero no se ha tomado acuerdo. Pero bueno, una indemnización de la Junta Vecinal es inviable, pero también es cierto que tampoco la están reclamando. Quiero decir, lo que... Es más, esta señora no quiere eso. Quiere decir, quiere el terreno. O sea, que no es... No hay tampoco una litigiosidad contra la Junta Vecinal. Simplemente que... Bueno, porque realmente estaba el ayuntamiento metido, digamos, en la ecuación, pero el terreno era de la Junta Vecinal. por eso... Bueno, es de estas cosas que se hacen en su momento, que luego que se quedan ahí y... Pero bueno, es un poco... Bueno, no voy a decir nada de las situaciones y bueno, es un poco absurda el... Pero bueno, lleva... No está un poco ni de esta legislatura ni de la anterior ni de la anterior. Quiero decir, yo creo que de 10 años para acá tiene presencia en la puerta. Vamos. Hay semanas que son casi todos los días y hay otras que no. Sí. ¿Puedo preguntar cómo van los estudios de... Sí, ya me trasladaron que lo preguntaste el otro día. Mira, tenemos ya... Bueno, existe ya un resumen del promedio diario del mes de julio que os lo voy a mandar a todos, ¿vale? Para que lo tengáis. Y entonces ahora ya como está finalizando agosto lo que haremos será sacar la media del mes de agosto y si queréis porque hay connotaciones técnicas muy técnicas lo que hacemos es tener una reunión para... Bueno, pues con la empresa que lo está haciendo para que nos explique las... Bueno, las dudas que podamos tener. Así, abuela pluma, si os digo que lo extraído del mes de julio en el promedio hora tanto del día como de la noche en general en general las casas... Porque además se ha puesto en lugares es decir, donde los propios vecinos dicen que existe una afectación. No existe un exceso de lo marcado por la normativa salvo en un punto concreto que afecta a una casa en concreto. Pero bueno, no voy a decir la casa que es aunque yo creo que podéis más o menos imaginarlo. Pero bueno, lo veréis, lo veremos. Entonces os haré llegar a todos el resumen del mes de julio y ya después del mes de agosto y pues un día que nos pueda cuadrar que damos por lo que os comento porque sí que hay cosas que claro, a mí se me escapan, vamos. Pero bueno, el estudio más o menos se ve... Es decir, hay muchos gráficos y demás y más o menos se puede... Sabiendo que es 55 por el día 60 por la noche los límites máximos en vivienda, en la vivienda, ¿vale? Bueno, pues con eso lo podréis ver y si os parece hacemos eso. Buenas tardes a todos, se levanta la sesión. Buenas tardes a todos.